Hola a todos, yo soy María y esto es María Sprint Books En el vídeo de hoy, mi cara de dormida y yo vamos a hacer un 24 horas leyendo La verdad es que tengo muchas ganas, no os voy a mentir, porque voy a hacer el 24 horas leyendo el del cronómetro El de que le das a un botón y empieza a contar las 24 horas reales Porque mi intención es hacerlo en 3 días O sea, yo sé que hay gente que dice que lo voy a intentar hacer en el menor tiempo posible Yo no, ya sabéis que las últimas veces que he hecho un 24 horas leyendo Intentando aprovechar lo máximo posible las horas del día Ha acabado muy mal, entonces como yo no quiero que me pase eso Voy a hacerlo a lo largo de 3 días Voy a intentar que sean 8 horas, 8 horas y 8 horas Pero si es posible pues no pasa nada Y voy a hacerlo también un poco como me venga Quiero decir, o sea, yo ahora mismo tengo dos libros que si yo sí quiero meter en mi tibiar Pero a lo mejor luego de repente digo, vale, este libro no me apetece leerlo ahora, no lo voy a leer Sinceramente no lo sé Entonces pues voy a ir un poquito sobre la marcha Mi intención es empezar y terminar un libro, luego empezar y terminar otro y así ¿Qué dos libros son los que están en mi tibiar? Como me hace ilusión que todos los libros de esta como saga Estén apareciendo en 24 horas leyendo Quiero leerme Agatha Rising y La Jardinera Asesinada Que es el tercer tomo de esta serie de Agatha Rising Los dos anteriores los leí en otros 24 horas leyendo Entonces me parece como que está guay continuar con la saga en estos 24 horas leyendo Estos libros lo bueno que tienen es que son libros de 200 páginas a letra súper y permero grande Y pues me los leo rápido Entonces es como que también me ayuda a animarme porque primero me enganchan Porque me enganchan muchísimo Segundo son muy entretenidos porque son al final como un cozy mystery Perdón, recordemos que me acabo de levantar Y luego también como son libros cortitos y los acabo pronto pues Es como que me siento mejor porque digo Mira, llevo 3 horas y ya me he terminado el libro Qué guay, ¿sabéis? Entonces este por ahora es uno de los libros que voy a leer Va a ser el libro que empieza el de 24 horas leyendo O sea, lo tengo súper claro Y por otra parte, no sé si visteis mi tibiar de julio Pero quería leerme El ritmatista de Brandon Sanderson Entonces yo creo que es un buen momento para leerlo La verdad es que me apetece bastante O sea, creo que la gente que lo ha leído lo ha puesto muy bien Y yo tengo ganas de ver qué mundo nos ha creado aquí Porque, no sé si lo sabéis, pero esto es una escuela de magia Y la gente hace magia con tizas En plan que dibuja cosas en el suelo con tizas Y entonces con eso pues hace la magia Entonces pues tengo ganas de ver Qué me va a contar aquí Brandon Sanderson Entonces pues voy a intentarlo Estoy viendo que es un libro bastante larguito O sea, son 440 páginas Pero como al final Esto va de ir parando el cronometro Y ver cuánto leo realmente en 24 horas Pues evidentemente me va a dar tiempo a terminarlo Así que ya os contaré un poquito qué tal No sé si lo leeré nada más terminar Agatha Rising O a lo mejor cuando termine Agatha Rising Digo, me apetece leer otra cosa Pero sí que este libro me apetecería mucho Leer, o sea, ponerlo en el tibiar No tengo muy claro qué más voy a leer O sea, a lo mejor luego de repente digo Va, pues me apetece algo de romance Y me leo La teoría de labor Que es este de aquí Y sinceramente este libro también me apetece mucho leerlo Pero me parece que eran 500 páginas Sí, son 500 páginas Entonces es como, no sé yo Si un libro tan corto de romance Es el momento adecuado para leerlo Pero vamos a decir que también está en el tibiar Porque lo veo potencial libro que me guste, la verdad Además creo que así hay un poquito de todo Porque tenemos por una parte misterio Por otra parte fantasía Y por otra parte romance Que son cosas que a mí me gustan mucho Entonces, pues bueno Vamos a dejar que este es mi tibiar ¿Vale? Porque, a ver, cuando he dicho La teoría del amor Es porque era un libro que tenía pensado O sea, pues voy a decir Entonces, pues básicamente es eso Este es mi tibiar Yo ahora me voy a hacer el desayuno Y ya me voy a poner a leer Y a ver cuánto leo a lo largo del día de hoy Cuando digo del día de hoy es Hoy como primer día Vale A ver si puedo por lo menos Quitarme ocho horas encima O sea, si puedo llegar en el cronómetro A las dieciséis horas Estaría genial Si no, pues no pasa nada Si veo que no, pues mañana lo intento Y si no, pues el último día Que para eso lo voy a hacer En tres días partidos Para poder compensarme un poquito Y no morir en el intento Así que nada Me voy a poner a leer Y probablemente empiece y termine el libro Porque va a ser Avatar Rising Ya lo tengo súper claro Y cuando lo termine Pues ya os cuento un poquito Que tal Y veamos cuánto he tardado En leerme ese libro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas No sé si la habéis visto Pero llevo Dos horas Casi dos horas De reto Y ya me he terminado un libro A ver También es cierto que Es lo que os decía Son doscientas páginas Y es una letra Uy, esto va a ser un spoiler Una letra bastante grande Entonces, pues claro Es bastante rápido de leer Este por ahora De todos los de Avatar Rising Es el que menos me ha gustado También es cierto que Hasta yo diría que La mitad del libro No sucede la acción O sea, es como que Las cien primeras páginas Son una introducción A todo lo que se viene Y luego ya es como Vale, hay que irme a asesinato Y vamos a intentar descubrirlo Entonces, claro Cien páginas de introducción Y otras cien páginas De Oh Dios mío Han matado a esta persona Oh Dios mío Vamos a descubrir quién es Oh Dios mío Lo descubrimos súper rápido Pues Pero aún así Me ha gustado mucho La verdad es que Son súper entretenidos Y me lo he pasado muy bien Entonces Pues La verdad es que Estoy muy contenta Ahora Voy a hacer unas cuantas cositas Creo que voy a aprovechar Y me voy a duchar Y a lo mejor digo Mira Para hacer así un poquito De break entre libro y libro Voy a grabar un vídeo Y Y eso Que la verdad es que Me ha gustado O sea A ver, está bien Pero De los tres que he leído Por ahora Este es el que me ha parecido Más flojo Cuando lea otros libros Más adelante Pues yo os iré diciendo Y Y eso Que Voy a hacer ahora unas cositas Y luego pues Continuaré La verdad es que Esto del cronómetro Me está molando mucho O sea Está guay No os voy a mentir Y La verdad es que Me pone Contenta ver Lo rápido que puedo llegar a leer Evidentemente ahora Cuando lea un libro Que tenga la letra Más chiquitita Y tenga más páginas Pues claro Tardaré más horas Pero bueno Eso Voy a hacer unas cuantas cositas Yo creo que voy a aprovechar Y me voy a duchar ahora Aunque odio Lavarme el pelo en verano Porque me da muchísimo calor Y de hecho Me vais a ver En todos los vídeos de verano Yo creo que En casi todos Me vais a ver con coleta Porque es insoportable Estar con el pelo suelto Pero Fuera de eso No sé por qué Les estoy contando estas cosas Que Voy a hacer unas cositas Y mientras así Voy pensando en qué libro Va a ser el siguiente Que lea en este reto Hola Si veis mi ropa Ya sabéis lo que acabo de grabar Porque ya Debería estar publicado Antes de De este vídeo Mucho antes además Y Bueno Ya he decidido Cuál es el libro Que quiero leer A continuación Y es que es La teoría De labor De Ali Hasselwood En principio Lo voy a empezar hoy No creo que lo termine hoy Más que nada Porque No me va a dar tiempo Tengo cosas que hacer por la tarde Tengo muchas cosas que hacer por la tarde Entonces pues No voy a tener tiempo físico De leer todo esto Pero Voy a intentar leer Lo máximo posible Y os iré contando Cositas Por ahora Creo que ya os lo he contado Muchas veces Los libros de esta autora Me gustan La hipótesis del amor Me gustó mucho La química del amor Me gustó mucho Y este pues Dicen que es el mejor Así que Desgraciadamente Voy con las expectativas Muy altas Y espero que no me decepcionen Así que nada Vamos a ver que tal Lo比如 licensing Lo begrud dow Eso 부탁 estuvimos Como Lo Lo ciamo Lo Do Lo 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 H Lo 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 ¡Suscríbete! Hola, os cuento un poquito, ¿vale? No sé si lo veis, pero llevo unas 6 horas de reto y yo no sé qué está pasando. O es que a lo mejor al dedicar solo el tiempo a leer y lo paro cada vez que voy al baño, que voy a comer o que voy a hacer lo que sea, pues no sé, pero voy por la página 460, o sea, estoy literal a punto de terminarme el libro, o sea, no sé si lo veis. Y la verdad es que me está gustando mucho, este libro ha enganchado casi desde el principio, es bastante diferente a lo que era la química del amor y la hipótesis del amor. Y la verdad es que estoy muy contenta con esta lectura, me está gustando mucho. Por ahora yo diría que es un 4 sobre 5. Este libro, os lo voy a contar así, porque ya lo siguiente va a ser, pues decir, ya me lo he terminado, voy a empezar de nuevo. Este libro trata de Elsie, que es una chica que es física teórica, que se postula para un puesto. Entonces, pues ahí en ese puesto se va a encontrar con su archienemigo o más archienemigo, porque Elsie es una física teórica y su archienemigo es físico-experimental. Entonces, pues siempre hay como ese enfrentamiento entre teóricos y experimentales. ¿Qué pasa? Que además de ser su archienemigo en el terreno profesional, resulta que este chico es el hermano de otro chico que la ha contratado para hacerse pasar por su novia. Es como una cosa muy rara. Pero el caso es que está muy entretenido, está muy bien. Sí que es cierto que esto te lo presenta como un Enemies to Lovers, en plan Enemies, Enemies to Lovers. Y poco a poco te vas dando cuenta de que Enemies tiene, yo diría más en el que son Rivals. Volvemos a lo mismo, o sea, en estas cosas que son de cosas de tema de trabajos y tal, yo lo veo más como un Rivals. En plan, rivales, amantes, que enemigos. O sea, es como, sí que es cierto que Elsie, sí que le odia por razones de peso, pero él realmente pues no tiene nada en contra de ella. En plan, fuerte, fuerte, o sea, es como un Valesie. Tienen sus cosillas, pero no sé, tampoco os he explicado mucho. El caso es que me está gustando, me lo estoy pasando muy bien. A ver qué pasa al final, porque me quedan, acaba en la 500, 50 páginas, literal, me quedan 50 páginas. Entonces, pues ya os contaré qué tal. No tengo muy claro cuál va a ser mi próxima lectura, pero bueno, mi idea es terminarme este libro. Bueno, cenaremos, me pondré mi pijamita y entonces pues ya os contaré a ver qué es lo siguiente que quiero leer. Os había dicho que quería leer el ritmatista, pero yo creo que ahora mismo no es lo que más me apetece. Me apetece leer algo más ligerito, más dinámico. Porque me da la sensación de que el ritmatista ahora mismo va a ser demasiado fuerte. A ver, no fuerte, pero al final, Samson crea un mundo nuevo, crea una magia nueva, entonces tiene que asentar todo eso y creo que va a ser demasiado tenso para mí. Entonces a lo mejor me busco una lectura un poquito más dinámica para mientras. Sobre todo porque ese libro lo voy a empezar ya por la noche, porque no lo veis, pero son las 8 de la tarde. Y entonces pues eso, quiero, no sé, quiero coger algo más ligerito para lo que queda de tarde, noche y mañana por la mañana. Entonces pues ya os contaré. Y a lo mejor el ritmatista pues lo cojo más el domingo, no lo sé. El caso es que no tengo muy claro lo que voy a leer, pero bueno, primero me voy a terminar la teoría del amor y luego ya vemos. ¡Suscríbete al canal! Hola, el caso es que se me había olvidado completamente seguir grabando, pero sí que he seguido con el cronómetro. No sé si lo veis, que ya me quedan 15 horas. Espero por lo menos hoy quedarme en las 10, porque si no mañana, que va a ser el día más fuerte y tiene pinta, no creo que me dé tiempo. Me he empezado con Cileo de Sombras porque pues sinceramente no os puedo darme una razón concreta. Simplemente lo vi y mi mente dijo, vamos a leer este libro. Yo quería coger un libro así más ligerito y voy y me cojo este de fantasía en plan, buena. Pero la verdad es que me está gustando, voy por la página, literalmente voy por la página 200. O sea que yo contenta en 9 horas de reto he leído 2 libros enteros más 200 páginas. Entonces estamos contando ya en total que son un libro de 500 páginas, un libro de 200 páginas y 200 páginas más. O sea, en 9 horas hemos leído pues 900 páginas, o sea, voy a ritmo de unas 100 páginas cada hora. Evidentemente, no me vais a comparar esta letra de aquí con esta letra de aquí o esta letra de aquí que nos han puesto en la teoría del amor. Entonces claro, estos libros me los he leído súper rápido y sin embargo este pues yo sé que me va a costar más. Entonces mi idea hoy, si todo va como yo espero, sería terminarme este libro. Yo diría que para este libro a lo mejor necesito pues unas 4 horas o algo así más. Entonces si todo va como yo espero, en unas 4 o 5 horas me terminaría Concilio de sombras, que es la segunda parte de Una magia más oscura. No os voy a contar de qué va porque sería tremendazo spoiler del libro anterior, pero decir que el libro anterior me gustó muchísimo. Entonces tengo muchas ganas de saber cómo continúa la historia. Y pues sinceramente es que no sé muy bien cómo me va a ir hoy porque yo por ejemplo hoy he quedado para comer. Después probablemente aprovechemos y vayamos al cine para estar fresquitos y no tener que sufrir este calor infernal. Y entonces a lo mejor pues cuando lleguemos a casa pues a lo mejor ya me tocaña. No lo sé, voy a intentar estar pues una hora, una hora y media más leyendo. Y ya os iré contando, la verdad. O sea, lo que más me fastidia de leer segundas partes es que no os puedo contar de qué va. Solo os puedo decir si me está gustando o no. Y ya está. Entonces pues bueno, pero es que fue verlo y me entraron tantas ganas de leer este libro que dije tío, voy a aprovechar ahora que llevo diciendo un montón de tiempo que quiero volver a leer a Victoria Schwab y no he leído. Entonces pues ha llegado el momento. La verdad es que estoy muy contenta con lo que estoy leyendo, me gusta muchísimo. Me gusta volver a reencontrarme con Laila y con Kel. Y yo pues feliz, evidentemente. Así que ya os iré contando. Ya iréis viendo un poquito pues mis pequeñas actualizaciones. Y yo creo, sinceramente, que lo que hoy haga sea, cuando ya termine este libro, si todo va bien lo terminaré hoy. Os contaré pues mis impresiones. Os contaré que me ha parecido así un poco generalmente y elegiremos mi próxima lectura. Que yo creo, más o menos al ritmo que estoy yendo, que probablemente pueda leer dos libros más mañana. Cosa que estaría súper bien, la verdad. Pero bueno, eso. Vamos a ver qué tal se nos sigue dando este 24 horas leyendo parando el cronómetro. Ya veis que me quedan 15 horas todavía, o sea que tengo todavía mucho por leer. Hola autobús. Y nada, que vamos a darle duro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tengo una cara de recién levantada. Porque literalmente me acabo de levantar. El caso es que me había quedado a 50 páginas de terminar con cien y dos sombras. Y pues he aprovechado y me lo he terminado. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Estoy muy contenta. Lo que pasa es que os lo voy a enseñar. Me quedan literal 12 horas todavía de reto. Y me gustaría terminarlo hoy. Entonces, siendo que son las 9 de la mañana, pues creo que me va a tocar hacer un buen maratón de lectura hoy. Pero bueno, es domingo. Tengo tiempo. Tengo la comida ya hecha. O sea que por eso ningún problema. Pero bueno, al final creo que voy a intentar leer, que se me cae, El rey matista. Voy a intentarlo. Si veo que no me motiva o que me apetece otra cosa, pues igual lo cambio. Evidentemente pues ya os contaré. Pero tengo ganas. Tengo ganas de ver de qué va esta magia de Tiza. Tengo ganas de ver este mundo nuevo. Tengo ganas de ver... Porque este libro en su momento me gustó tanto y ahora mismo todo el mundo se ha olvidado de él. Entonces, pues voy a empezar a leer la obra. Y ya os contaré el final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, me quedan ocho horas, ¿vale? Me he dado cuenta, en el clip anterior además, que justo había parado para ir al baño y... Y luego me puse a leer. Y yo creo que ha sido como una media hora en la que he estado leyendo y no le he dado el cronómetro. Entonces voy a esperar media hora, que va a ser el momento en el que voy a hacer de comer. Para esperar esa media hora y luego ya seguir, pues, como debería ser. Entonces, el caso me he determinado el ritmatista. La verdad es que me ha gustado mucho. Yo he pensado que simplemente era en plan una escuela de magia, donde enseñaban a los críos a hacer cosas con tizas para hacer como la magia, ¿no? Pero resulta que había más. Resulta que hay asesinatos que están relacionados como con esta forma de magia. Y es algo muy guay. Y algo que también me gusta mucho es que Joel, el prota, no es capaz de hacer esa magia. Es algo que lo estoy viendo últimamente. Bueno, a ver, que lo estoy viendo últimamente. Que ya he visto varias veces a Cera Sanderson en sus libros. Y es que el protagonista no sea como súper poderoso, sino que a veces es, pues, alguien externo que tampoco tiene mucho que ver con la magia, magia real, ¿no? Y es algo que me mola. La verdad es que este libro me ha gustado bastante. Y... La verdad es que queda guay. O sea, es un libro que queda en sí cerrado. Entiendo por qué no ha escrito más. Pero a la vez es como... Me gustaría saber más cosas de lo que pasa en este mundo. Que realmente yo creo que este mundo es como... Está basado en... En el mundo normal. Porque esto realmente son como las Islas Unidas. Que tiene toda la pinta de ser... Estados Unidos, pero como separado por islas. Porque además tiene Idaho, Wyoming, Denver... No sé qué. Entonces, pues, bueno. El caso, me ha gustado el libro. Lo he visto luego un montón. Y como no sabía muy bien qué leer. He cogido tres libros aleatoriamente. Y le he dicho a mi novio que eligiera uno. Y he elegido A una maldición de encontrarnos. De Lidia Castillo. Que además os lo enseñé en el book haul. El último book haul que hice. Y decía... Bueno, no sé si... Tendrá fantasía o no. Pues lo vamos a descubrir. Entonces, pues lo voy a leer ahora. Tiene unas 500 páginas. O sea que... Yo creo que puedo leerme este libro. Y quizás leerme alguno un poco más cortito. Porque sinceramente me gustaría como cerrar un poquito el círculo. Y si puedo leerme libros enteros. Entonces, veremos a ver qué pasa. De todas maneras, eso. Voy a comer ahora. Entonces voy a esperar a que el cronómetro se ponga en las 8. Y entonces cuando ya esté en las 8. Y ya hayamos comido y todo. Pues ya me pondré con este libro. Y os enseñaré, pues... De qué va. Mis opiniones. Y todas esas cositas. Así que... Vamos a leer. Vamos a leer. Tengo que hacer una ventana del camino para deciros que este libro me está dando unas vibes. ¿A crepúsculo? Lo siento porque sé que para muchos es una manera de desvender el libro. Pero a mí me está dando la vida. O sea, no os voy a mentir. Tiene toda la pena de que este es un fantasy romance. O sea, una fantasía con romance. Pero entiendo que no hayan puesto nada. Porque básicamente llevo 100 páginas. O sea, no sé si veis más o menos por dónde voy. Llevo unas 100 páginas. Y realmente el tema de fantasía todavía no ha salido. Pero me está gustando. O sea, a ver. Os pongo un poquito en situación. ¿Vale? Resulta que tenemos a Aria, ¿vale? Que es una chica que vuelve después de haber estado, me parece que cuatro años o algo así, fuera de su ciudad. Y vuelve para... Pues porque necesita cambiar de aires y tal. Y vuelve a su pueblo de toda la vida. Y entonces allí piensa que todo va a estar igual que siempre. Pero resulta que hay un chico nuevo. Que no conoce de nada. Pero que él sí la conoce. Y entonces pues tiene un aura de misterio raro. Que no sabe muy bien de qué va. Y después le intriga. Evidentemente. En las primeras páginas ya sabemos quién es este muchacho. Y qué hace en la vida de Aria. Y cómo sabe quién es ella. Pero yo no os lo voy a decir. Porque aquí detrás no lo pone. Entonces pues no quiero soltar ningún spoiler. Pero es eso. O sea... Me gusta lo que estoy leyendo. O sea, está guay. Ya os digo. Me da mucho recuerdo a Crepúsculo. Y yo no lo digo como algo negativo. Sino que a mí me parece algo guay. Y me gusta cómo escribe Lidia. La verdad es que es muy dinámico. Te gusta las cosas bien. Sí que es cierto que en algunos momentos. Me parece que hay como descripciones un poco metidas con el calzador. Pero supongo que también lo hace. Pues para que te puedas imaginar mejor a los personajes y tal. Pero sí que me parece que no están metidas. Justo en el momento que debería. Pero bueno. Eso ya es puntilloso al máximo. El caso es que me está gustando. Me lo estoy pasando bien. Y nada. Que muy contenta con esta lectura. Y cuando avance un poquito más. O os avance un poquito más de la lectura. O a lo mejor ya directamente cuando vaya a terminar el libro. Pero os cuento pues si me ha gustado o si no. Esas cosas. Y nada. Que yo aquí estoy con mi cafelito. De la canción de Aquiles. Sin haber leído la canción de Aquiles. Y voy a seguir leyendo. También iba justo a ponerme a leer otra vez. Pero eso. Me quedan. No sé si lo vais a ver. Me quedan siete horas y pico. Son las cuatro de la tarde. Y sinceramente no me apetece terminar el vídeo a medianoche. Así que creo que lo voy a alargar un poquito más. Y me voy a dejar por lo menos un par de horitas. Para mañana. A ver si mañana entre la mañana y la noche puedo terminar el vídeo. Así que al final este veinticuatro horas leyendo va a durar cuatro días. Pero bueno no basta nada. Al final todo viene bien con el cronómetro. Porque estoy leyendo muchísimo. O sea este es mi quinto libro. Señores es mi quinto libro. Y me lo voy a terminar. Probablemente me lo termine hoy. Porque ya os digo que. A mi todas estas vibes crepusculianas. Me están dando la vida. A mi me gusta mucho. O sea ese halo. De cuando llega Bella. Y Edward le llama la atención. Y es como que. Sabes que aquí hay algo. Pero no sabes que es. Pues eso es lo que me está pasando aquí. Y es como. Aquí hay algo raro. Aquí hay algo que escama. Y necesitamos saberlo. Entonces eso. Que al final este veinticuatro horas leyendo va a ser un poco más largo. De todas maneras esto está dentro de varias semanas. No lo voy a publicar. Así que. Tengo tiempo de evitar y de todo. Pero bueno. Eso. Que estoy. Levin. Ahora sí sigo leyendo. Bueno. No sé si lo veis. Acabo de pausar el cronómetro. A falta de casi cinco horas. Pero sinceramente estoy muy cansada. Este es. El quinto libro que estoy leyendo. Uy perdón. Este es el quinto libro que estoy leyendo. Y ya voy por la página. Casi trescientos. Entonces. Llevo demasiadas páginas leídas este fin de semana. Porque me he leído dos libros de quinientas páginas. Uno de cuatrocientas y pico. Y uno de doscientas y pico. O sea. O sea. Llevo. El computo total. Pero sinceramente. Esto de estar leyendo tantísimo. Al final. Es una barbaridad. Y eso que he tenido descansos. Porque. Me he ido a comer por ahí. He ido a hacer algunas cosas. Me he despejado. He visto también películas. Pero no se puede. Llega un punto en el que ya no se puede. Y ahora estoy ya en un punto interesante de la historia. Y es que no me estoy interrando. Entonces. Por ahora paro aquí el vlog. Y la semana que viene lo retomaremos. Y ya veremos a ver qué pasa. Y haré el recuento total de páginas leídas. En veinticuatro horas. Hola. Como veis. Todavía tengo el temporizador. En las cuatro horas. Casi cinco. Y ya es el sábado de la semana siguiente. Así que. Me voy a poner a seguir leyendo este libro. Que lo tengo apartado. Y tenía muchísimas ganas de continuarlo. Voy por la página. 286. Por lo que me quedan. Pues unas doscientas páginas. Más o menos. Sí. Doscientas páginas justas. Para terminar el libro. Así que entre hoy y mañana. Mi intención es terminarlo. Así que. Me voy a poner a leer. Luego ya lo dejo todo. Porque me voy a ir al cine. Y todas esas cosas. Y ya os contaré que tal. Como ya habéis visto. Me acabo de terminar. Una maldición de encontrarnos. Y ya me quedan unas tres horas de reto. Entonces. Mi intención es. Ya que estoy. Pues terminado otro libro. Porque. No sé si lo veis. Aquí ya tengo los cuatro anteriores que he leído. Y con este. Van a ser cinco. Entonces. Si leo seis. La verdad. Es que está muy bien. Este libro me ha gustado mucho. Es lo que os estaba contando. Me recuerda muchísimo a Crepúsculo. Es una chica. Que vuelve a un pueblo. Donde ya había estado. Pues. Mucho tiempo antes. Para intentar estar con su familia. Y descubre que las cosas han cambiado. Y entonces hay un chico misterioso. Que la intriga un poquito. Y luego de repente. Pues vamos viendo. Que hay algo más. Que no es lo que realmente podemos ver. Que hay algo un poco más. Sobrenatural. En este chico. Y en fin. Y pasan cosas. Es un libro muy chulo. La verdad es que está muy guay. Engancha un montón. Me parece que es inicio de trilogía. O algo así. Porque tal y como se queda. Se queda para una segunda parte mínimo. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Lidia escribe bastante bien. Escribe bastante fácil. Se nota. Que tipo de libros le gustan a ella. Porque aquí lo plasman muy bien. Y ya os digo que a mi me ha gustado un montón. Entonces pues yo. Lo más recontenta. Y entonces. Como me quedan tres horas. Pues he cogido varios libros cortitos. Y le he dicho a mi novio. Oye elíjame uno. Me he elegido el color de la magia. No sé si os acordáis. Que en algún tibiar. No sé si es igual del año pasado. Lo metí. Y yo lo estoy cogiendo hoy. Y digo venga va. Voy a coger libros que tengan menos de 300 páginas. Y a ver cuál sale. A ver si me lo puedo leer. En las tres horas que me faltan. Yo creo que este libro. Sí que soy capaz de leerlo. En las tres horas que me faltan. Porque es una letra bastante grande. Para ser un libro de bolsillo. Y son 280 páginas. Más o menos. El caso es que este libro. Yo lo cogí de segunda mano. Un re-reaz. Está reventadísimo. No sé si lo veis. Que aquí tiene hoy. Todo esto roto. En fin. Cosas. El caso es que. Me apetecía leer esta saga. Pero como son 40 libros. Pues. Me da un poco de miedo. Así que. Vamos a ver qué sale de aquí. Voy a intentarnos reventar el libro. Más de lo que ya está. Porque eso me da mucha pena. Ya os iré contando. A ver qué tal. ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 Y la verdad es que me lo bebí. O sea, me lo leí literalmente en dos horas reales. Y son... Pues... 206 páginas. Me voy a hacer aquí una cuenta, ¿vale? Para así saber exactamente cuántas páginas he leído en total. Porque, pues... Me apetece saberlo. Después de eso, me leí este. Que es la teoría del amor de Ali Hasselwood. Y me ha encantado. O sea, no sabría deciros si me ha gustado más este. O la hipótesis del amor. Pero, la verdad es que ambos los he disfrutado mucho. Sí que es cierto que este es más técnico. Y además aquí se habla más de física. Y eso, pues la verdad es que... No estoy muy puesta en física. Pero me ha molado bastante. O sea, lo he disfrutado mucho. Y me gusta mucho la relación que tienen entre los dos. Y sobre todo, como la protagonista femenina que se llama Elsie. Que se me había olvidado, la verdad. Tantos libros leyendo, pues al final era una sortida. Me gusta mucho como Elsie avanza a lo largo de todo el libro. Y eso me parece que está genial. La verdad, o sea, he disfrutado mucho de este libro. Y es el típico libro que releería. Y este tiene 515 páginas. O sea que, ni tan mal. Vamos avanzando bastante. Me llevamos 700 y pico. Después de este... No sé si me lee el ritmo. No, el concilio de sombras. Es que claro, como ya pasamos semana, pues se me ha olvidado. Me leí el concilio de sombras. Que es la segunda parte de la trilogía, ahora saga. De sombras de magia. De B.E. Schwab. Victoria Schwab. Por fin he vuelto a ella. Y la verdad es que, cuando estaba leyendo el libro este. Digo, ¿cómo puede ser posible que haya tardado tantísimo en volver a coger un libro suyo? Si es que me encanta. O sea, me lo paso muy bien. Y me encanta el mundo que hay aquí. Además, algo que me gusta mucho. No sé si lo vais a ver. Pero está como separado por... Por partes. Entonces, realmente una parte pues eran... 50, 60 páginas. Y la verdad es que está muy entretenido. Me ha gustado mucho este porque además... Intentando no hacer mucho spoiler. En este hay como una especie de torneo de magos. Y la verdad es que me ha resultado súper entretenido. Y tengo muchas ganas de ver que vamos a ver la tercera parte. Porque además, aparte de que el tercero es súper gordito. Me gusta cómo se queda el libro aquí. Y tengo ganas de saber qué va a pasar. Porque además me imagino que esto estaba pensado como una trilogía. Y por lo tanto pues acabará como tal lo que es la trama. Entonces, pues tengo muchas ganas la verdad. Y este libro son... 526 páginas. O sea, estamos avanzando un montón. La verdad es que yo he calculado así en mi cabeza unos 2.000. Pero creo que a lo mejor me he pasado. De las 2.000 quiero decir. Leí también El rey matista. Que este libro es un libro de magia. O sea, un libro de fantasía. Perdón. Uy, tengo la cabeza un poco turuleca. Es un libro de fantasía de Brandon Sanderson. Que no está ambientado en el Cosmeret. De hecho, tal y como lo estaban contando. Me daba la sensación de que esto estaba ambientado en un futuro. Aquí en el planeta Tierra. En el que la gente hace magia a través de dibujar contizas en el suelo. En plan, se pueden dibujar como una especie de cuadritos. Por así decirlo, ¿vale? Bueno, circulitos. Que son como círculos de protección. Y a raíz de eso, pues según lo que dibujan atacan a su oponente. Y entonces en este libro pues tenemos a un chico que no puede hacer este tipo de magia. Que se llama... La rítmica creo que es. O ritma... Ritmática, ritmática. Uy. Entonces como no puede hacerlo, pues se obsesiona con eso. Entonces a raíz de esta obsesión, pues quiere trabajar con un profesor. Y entonces pues casualmente ese verano se queda en el colegio, ¿no? Y empiezan a ocurrir una serie de asesinatos a la gente que practica la ritmática. Y entonces pues al final esto se convierte en un cazar a la asesina. Y la verdad es que está muy interesante. Me gusta el mundo que se ha creado aquí. Y creo que pueden pasar cosas muy chulas. Así que es cierto que lo que es la trama, trama se cierra, pero dejan las cosas muy abiertas. Y yo creo que puede estar muy guay. Y tengo pues evidentemente ganas de seguir leyendo. Y este libro son 440 páginas. Madre mía, ya llevamos 1600. También leí A una maldición de encontrarnos de Lidia Castillo. Este libro la verdad es que ha sido una completa sorpresa. O sea, me esperaba un fantasy romance. Y realmente hay un fantasy romance. Pero no os puedo contar de qué va la fantasía porque se tarda. ¿Vale? Se tarda en saber de qué va. El final me parece de infarto. La relación que tienen los dos protagonistas me gusta. Pero me faltan cosas. O sea, sí que me recordaba muchísimo a Crepúsculo. De hecho, ya os lo dije en un clip. Que me daban muchísimas vibes a Crepúsculo. Y al final esa tensión que hay entre los protagonistas. Ese... No sé cómo explicarlo. O sea, realmente se notan que se molan. Pero que al final es como un amor un poco prohibido. Porque al final son diferentes. Entonces pues está esa tensión. Y esas bullitas que se tiran. Y es interesante. Y es eso. Me recordaba muchísimo a Crepúsculo. Y de hecho, el pueblo que se nombra aquí. Que no me acuerdo cómo se llama. Me recuerda a Forks. O sea, yo me estaba imaginando Forks. Y a ella me lo imaginaba como Bella Swan. Y a él como Edward Cullen. O sea, no me escondo. El caso es que está muy guay. Está muy bien. Me parece que es una trilogía. Y tengo muchas ganas de la segunda parte. Porque lo deja en un punto bastante interesante. Que yo creo que puede dar pie a un segundo libro muy guay. Y de hecho, la verdad es que se nota que este libro es bastante introductorio. Pero a la vez tiene muchísima acción. Y eso me ha gustado mucho. Y para seguir con lo mismo, este libro son 493 páginas. Llevamos por las 2180. O sea, que 2500 páginas casi seguro. Porque el último que me leí fue El color de la magia de Terry Pratchett. Le puse a mi novio varios libros. Y le dije, escógeme uno. Puse todos los de menos de 300 páginas. Porque me quedaban unas 3 horas de reto. Y dije, no me quiero pasar. Entonces, mi novio decidió coger El color de la magia. Y guau, qué sorpresa. O sea, no me esperaba yo que este libro fuera tan raro. Porque este libro es rarísimo. O sea, al principio yo estaba súper perdida. Porque por una parte te ponían a Risewing. Que es como un mago. Pero que realmente no es un mago mago. Porque solamente se sabe un hechizo. Y entonces pues lo ves que empieza a tener como un montón de interacciones. Con un montón de gente. Y era como súper desorientativo todo. Y estaba como muy desorientada. Pero luego empiezan a pasar cosas. Y tú ves como se va enlazando todo. Y aunque a veces te ponían unas situaciones de unos personajes. Luego otras de otros. Es al final como todo se va uniendo. Y aunque es rarísimo. Porque es rarísimo. Me ha gustado un montón. Tanto que tengo ganas de seguir con estos libros. Quiero coger el segundo prontito. Porque además como son de 300 páginas. Pues es una lectura muy amena. Y de hecho este libro. Pues para apuntarlo ya en el total. Son 285. Perdón. Y ya os digo. Que estoy muy contenta con esta lectura. La verdad es que lo he disfrutado un montón. Y me fastidia. Me terminaron una saga de 40 libros. Pero es que lo he disfrutado un montón. O sea. Entiendo por qué la gente lo recomienda tanto. Porque es que son súper entretenidos. O sea. El mundo este. De la tortuga. Sobre los elefantes. Luego varios mundos. Luego encima que es como un disco. Y la gente literal puede saltar por el borde del disco. Es como. Esto me mola. Me llama la atención. Me gustan los personajes que hay aquí. Y los que estoy introduciendo. Porque aquí ya se ha ido introduciendo a la muerte. Me mola. Entonces pues. Iré leyendo más. A ver cómo se nos da la cosita. Así que eso. En total he leído. En total he leído. 2.465 páginas. O sea. Voy más o menos a unas 100 páginas. Por. Por hora. También es cierto que por ejemplo. Este. Pues. Me lo he ventilado muchísimo más rápido. Porque tiene una letra enorme. Lo mismo le pasaba al de. Agatha Rising. Pero el caso es que al final. Me he quedado muy contenta con mis lecturas. Y. Y me ha gustado poder avanzar tantísimo. Con tantos libros. Y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero. Que os haya gustado. Tengo intención de hacer más 24 horas leyendo. De este estilo. Porque. Que primero. No me canso tanto. Porque al final. Pues me puedo tomar descansos. Aprovecho mejor el tiempo. Y. Y luego es que. Jolín. Mirad cuánto me he leído. En 4 días. Que he estado leyendo. O sea. Es un montón. Y. Y nada. Que espero que os haya gustado el vídeo. Creo que ha quedado. Extremadamente largo. Pido perdón por ello. Pero. Es lo que hay cuando hago este tipo de vlogs. Me gusta hacerlos largos. Y a mí me gusta verlos así de largos. Y. Y nada. Que espero que os haya gustado mucho. Y que si todo va como espero. Nos vemos muy pronto. En un próximo vídeo. Adiós.